Como lo tenemos en línea, nuestro compañero y amigo JJ Barcia está en el Sheraton directamente con lo que ha significado la rueda de prensa de la selección uruguaya encabezada por el maestro Tabárez JJ. Cuénteme los detalles. ¿Qué dijo Tabárez? Muy buenas tardes. Buenas tardes María Soledad, un gusto, un placer enorme compartir con usted, con los amigos oyentes y televidentes de Cable. Acá, recontados tres minutos, culminó una conferencia que duró 12 minutos exactamente. Fue muy puntual el técnico Tabárez para el momento de presentarse acá y mucha prensa, cerca de 20, 25 medios uruguayos, entre radios, medios escritos y televisión, más los ya conocidos ecuatorianos, así que las salas ya se graficarán en su mente. María Soledad quedó muy corte, reducido el respaldo, pero fue oportuno hacerlo. En todo caso, entre los mayores requerimientos o existencias de la prensa local uruguaya fue el factor altura, del cual Tabárez fue claro y enfático o tajante. El grupo de jugadores lo ha hablado muy poco, sabemos que existe, pero hoy en día es un tema que puede afectar tanto en igual porcentaje a Ecuador como a Uruguay. ¿Por qué? Fácil de deducir, ambas selecciones cuentan con ya muchos jugadores de sus combinados fuera de sus países, en Europa, en México, así que el tema climático, por lo menos a la altura, comienza un poco, diríamos, secundario para el partido mañana. De ahí, el requerimiento puntual, si está definido en su cabeza, el once para mañana dijo que se reserva dos o tres horas más, porque hay ciertas dudas en la parte estratégica, que quiere despejarlas con el transcurso de las horas, así que será cuestión de minutos, unas horas más, ya que podamos conocer más a fondo el detalle, aun cuando acá en la prensa local es casi que un común denominador el equipo que se lo recita de memoria, ¿no? Tres al fondo, que puede ser muy versátil, a qué me refiero, a que cambie rápidamente a línea de cuatro o de cinco, esto va a depender mucho de lo que proponga el rival o de las tantas y tantas circunstancias de un partido de fútbol. En todo caso, el equipo que gana espacio en la prensa es con Musler en el pórtico, la línea de tres, donde Diego Lugano, el capitán, es el hombre libre o definido, sus estóperes, por derecha trabajará José María Jiménez y por izquierda el señor Diego Godín, que está recuperado, abiertos por derecha, subiendo las bandas, la diestra será la banda que cubra Maxi Pereira y por izquierda Jorge Fusile. En medio campo, tres para la marca, ojo, atención, el central definido en medio campo será Egidio Arevalo Ríos. Un poco ese abanico a la diestra trabaja Walter Gargano y por sector zurdo, o más suelto, Cristian El Cebolla Rodríguez. Referencia de área, el hombre de Liverpool, Luis Suárez, y un poco más retrasado, sumándose al medio campo, por momentos, haciendo atacante, Edison Cabana. Así que es el equipo, María Redal y amigos televidentes, que gana espacio a nivel de prensa, que podría presentar Uruguay mañana ante Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa. Claro. Una pregunta, Jota. ¿Fue una conferencia de prensa o una rueda de prensa? Le pregunto esto porque ¿salió Tabárez simplemente él hablar o existió un mano a mano allí con ciertas preguntas de parte de colegas uruguayos y ecuatorianos? No, no, sí. Hubo la apertura para colegas locales y uruguayos. Fueron siete preguntas, no más por el tema tiempo, el tema almuerzo. Hizo la introducción y por ahí mismo fue la apertura a los medios locales. Muy, 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 mucha apertura acá para los medios locales y extranjeros. Así que una conferencia, como debe ser, acá hemos hablado María Soledad. Y otra cuestión, la última de mi parte, Jota, para ya dejarlo y agradeciéndole de antemano su participación en nuestra programación deportiva. ¿Estuvieron presentes otros jugadores, como se había dicho, que dos jugadores podían salir con Tabárez o solo salió Tabárez? Exactamente. A ver, déjeme ver la hora. En 37 minutos arribará acá Diego Godín, más un jugador que sea nominado por el Departamento de Prensa. Porque me decían los colegas uruguayos, normalmente se acostumbra a que jugadores que están en turno, adolecionados o ya recuperados, asistan a la conferencia. Es el caso de Diego Godín, más un elemento que asigne el cuerpo técnico o el Departamento de Prensa a la 1 y 30 de la tarde, María Soledad. Bueno, si es que seguimos en programación deportiva, Jota, Jota, lo vamos a molestar otra vez para ver si nos ayuda con una salida desde el Sheraton. ¿Le parece, Pedro Pablo? Tiene una última inquietud también. ¿Qué tal, cómo está, Jota, Jota? Le saluda a Pedro Pablo Moreira, acá de Cable Deportes. Buenas tardes, Pedro Pablo. Le agradecemos que nos esté ayudando, por supuesto, con este contacto para saber lo que ha dicho la selección uruguaya, sobre todo con su técnico Oscar Washington Tavares. Le pregunto, ya que ya el tema puntual acerca de la formación creo que prácticamente es la que estamos manejando todos. También es cerca del detalle lo que va a ser por la tarde y lo que será el viaje, también ya está confirmado. ¿A qué hora viajarían rumbo a la capital de la República y qué sería lo que realicen justamente ya horas previas al compromiso frente a la selección ecuatoriana? ¿Qué tal, Jota, Jota? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro Pablo. Un gusto, como siempre, para mí también. 20 de la tarde es la hora que el equipo uruguayo dejará el hotel porque, en teoría, el vuelo charter a la capital partirá desde Huequil 7 y 30 de la noche. Pero esto está sujeto a ciertos cambios de último momento, tomando en cuenta que cuando es un vuelo privado no hay el apuro de llegar sobre la hora a registrarse. Lo harán por la puerta, por donde estuvieron del aeropuerto, directamente al control migratorio para evitar el contacto con los funcionados en la terminal aérea y de ahí directamente el bus hasta la pista. Así que 6 de la tarde es la hora prevista para que Uruguay deje el hotel y el vuelo saldrá de Huequil 10 mediante, sin ningún retraso, 7 y 30 de la noche. Llegarán directamente a la hotel Sheraton, en la capital, cercano a la Atahualpa. No hay reconocimiento de campo, esto es objetivo, no es ningún impedimento de Ecuador, más bien Uruguay decidió no pisar el terreno de la Atahualpa y simplemente van a esperar el día de mañana el compromiso 4 de la tarde. Una vez culminado el compromiso, partirán desde Quito, charfeado su vuelo a Uruguay para planificar el compromiso que cierra esta ronda en Sudamérica, ante Argentina, allá en Montevideo, Pedro Pablo. La última parte, disculpa, holaste de la línea de 3, se hablaba de que Diego Godín podría estar en duda, o Diego Godín ya está totalmente recuperado y va a formar parte de la línea de 3 que presentará el conjunto uruguayo para el partido frente a Ecuador. Totalmente recuperado, lo confirmó Tavares ayer en cosas que se dieron por ahí, trascendió comunicados, prensa, que trabajó ayer en Montevideo y hoy también fue ratificado en esa línea de 3, que repito, puede ser versátil. De 3 pasará a 4 y cuando la circunstancia de partido o Ecuador lo obligue, fácilmente se acomodaría a una línea de 5 para bloquear los espacios para Ecuador. Así que Godín está recuperado y será parte del equipo estirar mañana en la Atahualpa. Muchas gracias. Perfecto, Jota. Un abrazo. Gracias por esta salida y lo vamos a molestar si la noticia así lo amerita. ¿Le parece, Jota Jota? Un beso para usted. ¿Le parece, Jota Jota? Un beso para usted.